Nosotros sigamos en este concurso de las tres chicas sensuales, ¿eh? No se les olvide. Sí, sí, sí. Pose, pose, pose. Eso, vamos a premiar a las tres chavos que están participando. Por medio de aplausos a las tres chavos que están participando. ¡Bravo! A ver, fuerte, fuerte el aplauso para las tres chavas. ¡Qué bonito, qué buen te damos! A ver, aplausos allá para la chica de Blanco. ¡Bravo! ¿Dónde está su porra? ¡La chica de Blanco!